¿Qué es la realización del encuentro hemisférico antiterrorista? Este encuentro es como una especie de antesala a un nuevo plan Cóndor, a instrumentarse en la región latinoamericana en contra de los pueblos y sus organizaciones sociales y revolucionarias. Es un encuentro que sabemos se realiza con el acompañamiento de decisiones estratégicas del gobierno de los Estados Unidos, que para este año ha destinado la cantidad de 76 mil millones de dólares para contingencias internacionales. Estas contingencias internacionales debemos entenderlas como la implementación y la instrumentación práctica de los planes del imperialismo, de los planes injerencistas del imperialismo, de los planes de saboteo del imperialismo, de los planes para crear en esta región ejércitos mercenarios que vengan a intentar implementar, desarrollar y consolidar los planes del imperialismo norteamericano en nuestros países. Y en tal sentido, es una auténtica cumbre de terroristas, no es una cumbre antiterrorista, es una cumbre de terroristas, liderada por el narco presidente de Colombia, el señor Duque, y acompañado por el señor Pompeo y al que invitan a este señor apátrida, Juan Guaidó. Y declaran, ligeramente, que el gobierno de Nicolás Maduro está próximo a caer. Bueno, aquí encontrará un pueblo de pie. Aquí encontrará un pueblo que sabrá defender su integridad territorial, que sabrá defender el glorioso legado histórico de nuestros libertadores.